¡Fuimos eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Fuimos algo más que demasiado, pero ni así me alcanzó para tenerte a mi lado. Fuimos algo más que un simple antropo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso. Fuimos algo que ni nombre tiene, solamente dos amigos que jugaron a quererse. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba, pero decidimos intentar. Intentar, nos moríamos, porque el mundo de lo nuestro se enterará. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos hicieron todo. Me voy, no intenté detenerme Te vi con ella, no lo niegues La besabas con locura tiernamente Y entendí que tú ya no me quieres Para que entiendas Para que entiendas que este amor no lo encuentras Rodando en la arboleda Ni en los bares, ni en otras piernas Para que sepas Que te amé ciegamente Que no soy un juguete Que utilizas cuando quieres No lo sé Pues ¡Gracias!